Pide por la ventanita del amor, se me cerró Estuvieron muy buenas, la verdad, estas partidas Uy, loco, y le fue bien a DeVisius en la partida pasada Y esto normalmente pasa, loco, en estos torneos Le va bien un equipo en una partida y Entonces se van a la mierda en la próxima Vamos a ver, solamente queda Yalita Ayalita contra DeVisius Quiero buscar al Kiehl's, obvio, porque él está solo ahora mismo Oye, no, piqueaste más Uy, contra Reyes, papá Vamos a ver, allá Uy, loco, loco, Reyes se lo deletió feo, loco, y rápido ¿Quién posee el campeón de PMSL a Lucas? Sí, el Choco, el Choco Creo que... El Choco acaba de matar al número uno del mundo Mira, yo creo que TL va a tener una última semana, loco, sangrienta, brother Yo creo que TL va a venir desde... Desde la tercera partida, loco, y cuando viene la ganan todas No sé por qué tengo ese presentimiento en mi cabeza Pero yo creo que TL sí va a ganar la PMSL 2024 Obvio, si no la ganan ellos, la va a ganar Alfa 7 O sea que, en verdad, a mí no me molesta cualquiera de los dos que los gane De verdad que sí Los dos equipos son monstruos, loco, que te puedo decir Pero esa es mi opinión Creo que la van a ganar Después, el top como quede después de ahí, yo creo, obviamente, el TQ va a entrar De Vicious, tengan cuidado con eso De Vicious puede hacer algo la última semana Dependiendo de cómo le vaya el día de hoy también Y después de ahí viene entrando, creo que Loops y Furia, si no me equivoco, ¿no? Así que, Furia tiene que tener cuidado, no lo he visto muy activo Así que, hay que tener cuidado con eso ¿Por qué reaccionan? Porque podemos, guacho, porque podemos Porque podemos Es viendo la repetición de ayer que estamos Ahorita comienza el último día De la tercera semana Más vale, profesor Y se salvaron, ¿eh? Y se salvaron porque el Choco había comido Porque si no, profesor, no queda ninguno de Alfa 7 en este lado El mejor equipo del mundo Vuelve a ser 3, Alfa 7 Atención con eso 3, Alfa 7, contra un joven Choco Parece que es suficiente Como me parece que Alfa 7 entendió la lección Y no se va a meter con ese perro, ¿eh? Dije que salieron corriendo, loco Le está diciendo Alfa 7 Es la repetición, ¿eh? Por si acaso hay personas por ahí Que no saben lo que está pasando ahora mismo Es la repetición del día de ayer Que no la vi Ya empieza a exigir el chat Hay merecimientos, ¿eh? Hay merecimientos ¿Por qué de cambio? ¿Por qué ahora? ¿Por qué el Choco permitió que Alfa 7 se escapara, profesor? Sabiendo la superioridad de Mita Choco No podía Uno contra tres, ¿qué iba a hacer? Uy, la buena, buena, buena hilo de Little Boy Vamos a pelear Esto va a forzar una pelea aquí Vamos a forzar Pero, ojo con M2M Que M2M está muy lejos No le puede dar ni cobre, yo creo Ojo, y Alfa 7 cayendo tan temprano Sin una kill Sin una kill Y miren ya cómo está TL Ya TL está muerto Si TL muere temprano Alfa 7 también No entiendo No entiendo TQ, TQ está cayendo, loco Magrelín ahora al piso Más rematado, loco Se fue a Alfa 7 Y esto ¡Om2M! ¡No te acueste! ¡Uh! Papi, violado Violado Toma, cuño Vamos a ver Leo Boy A que no te para No 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 Me ¡Uh! Nah, yo creía que le iba a hacer, loco Yo creía que le iba a hacer Hay que esperar un poquito A ver qué sucede La TQ Army ha logrado Geliar Playa, profe Supera el momento de esos Sobra solamente peor un jugador Hasta pueden ser dos jugadores Pero no más Ah, loco Es increíble lo mal que le fue A estos equipos que están en el sótano Intense Gaming Y TKS Dios Y una primera semana Unos primeros días que tuvieron Que uno estaba como que Ah, no Que puede hacer de que le vaya a ir bien O lo que sea, loco Pero no pudieron No pudieron hacer nada La verdad Gracias a todos los que andan siguiendo la página Para los que no saben En TikTok Yo subo contenido a YouTube Subo reacciones a YouTube Hago live streams y todo eso Estoy en vivo en todas las plataformas YouTube TikTok Kik Twitch Y Facebook Estoy en todos lados Soy como una plaga El toto Se nota que se ve lejos Quien gana PMS Ya se lo explique Siento que Alpha 7 No se va a dar No se va a dejar ganar Esta mierda Dos veces Alpha 7 Estos últimos cinco días Va a poner la pija Sobre las mesas Y va a ser campeón Ustedes en su vida En su vida yo creo cuatro No, en este evento Pero yo considero Cualquier cosa puede pasar Loco Es lo único que te puedo decir Cualquier cosa puede pasar 50 Bueno, ya tiene el 10% De lo que él ha hecho Melgar acaba de seguir la página Loco Lo que, que lo que Melgar Tal vez la reacción La va bien Le va bien a Teco Ya, ya lo que huevón Que bien Claro, es como dice un amigo mío Me dejaron sin supervisión No mames Lo dejaron sin supervisión Dije que tal vez En la repetición Le va mejor a Teco Que huevón Por grande por su historia Gigante por su gente Pero si quiere No haga más killsitas Está todo bien Alguien me puede avisar Si está jugando talleres Por el amor a Dios Chat Por el amor a Dios ¿Cómo así, bueno? Murió el Choco Profe Gizaun Mira, The Vicious Porque tiene dos jugadores Pero con siete kills Ya Ocho Tiene nueve zetas Si no le matan ahí A todos sus compas Puede hacer Ay, 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 ay Dios mío Qué mufa, Dios mío Qué mufa le acabo de hacer A estos tipos Qué maldita mufa, loco Ahí está Yo no voy a decir nada Por ahí, ¿verdad? Pero yo sé que hay un equipo Que tiene muy buena zona Pero no tiene kills Ocho kills So que puede hacer Que la ganen Pero yo no le voy a hacer La mufa Diablo Diablo, loco Y de una vez lo pone Como que yo tengo algo En la boca Que lo que yo digo Se cumple Por fin tenemos Una competencia Por la punta Con más de dos equipos Va a estar interesante La final No, sí, loco Va a estar interesante Pero no creo que INF Vaya No creo que le vaya a ir Súper bien a INF En la última semana Lo siento Si hay ¿Cómo se dice? Fan de INF Por ahí No creo que le vaya a ir bien A INF La última semana La presión Le va a agarrar a ellos Bueno, puede hacer Que le pase lo mismo A Alpha 7 También TQ quiere demostrar Que sin puntos dobles Puede ser campeón ¿Tú crees? Que hay Más voy Yo cabal Que es lo que tú dices Manito No, tranquilo Reaccionando al día de ayer Que me lo perdí, brother Y el día de hoy Que viene por ahí También Se acerca Ok Les voy a decir Cómo va a terminar Esta partida A Luz No hay nadie Que le moleste Rotación de Bip Es para pelear Contra All Glory Furia Está metido En una casa Que pasa A Calo de ahí Loco Hay que Incendiarle la casa Por lo menos Twisted Mines Va a ser Ya Twisted Mines Va a ser forzado Aquí Con TKS Puede hacer Que le puchea Luz Este man Se va a la mierda Mira Los equipos Que tienen que entrar Estos tres aquí Creo que van a ser Los que van a morir Primero Antes de Todo esto Que están acá Creo Estos tres Después de aquí Le digo Quienes ganan De estos cuatro Vamos a ver Si estoy en lo correcto Puede hacer que no Pero puede hacer que sí ¿De dónde saqué GKS? Ah GKS El ex roster De Roger Alfa Cechi Con 12 wins Eso no es de hoy No manito Esta es la repetición De ayer Aló Aló Miranda Que es lo que manito Si es de ayer Es de ayer Mi gente Es de ayer Para los que están Están por ahí En tiktok Preguntándose Y todo eso Esto es la repetición No la vi Entonces estoy haciendo Estaba guisado Derribado Guisado confirmado Por el equipo De la furia Federal Que mira atrás Donde viene TKS Public Ok Aquí le está Puchando De una vez Twisted A furia Luz Desde lejos Le está metiendo A furia Y al equipo Que está ahí Con furia No le está metiendo No mames Ok Ya se están muriendo Los equipos Que le está diciendo Le pucharon A Luz TKS No va a salir Muy bien De esta Tiene muchos kills Y a Luz Tan caliente TKS Nada más tenía una Puch A Jerez Jerez No se para Jerez Pero Dios mío Jerez No se para De ahí Loco Puro manco Se da ese torneo Loco Vamos A JG Vamos A JG Tiene todavía Cuatro operadores A JG Vamos A JG Federal Lucha contra Caio Federal De Oh La tira chanchita Al Fede Con botón secundario Están peleando Los chicos De All Glory Con VIP Se fue Furia Ok Y solamente Queda Federal Y ROTABOY ROTABOY Cinco equipos Mira Yo creo que Loops Loops Y Y Creo que Quedaron Terceros En la Pasada No No lo quiero Decir porque Tienen cuatro Jugadores Con vida Sino porque Yo sé Que los Equipos Que tienen Dos Le van A joder La partida A estos Equipos Que están Acá Yo creo Que la Final De esta Partida Va a ser Entre Loops Y All Glory Terceriado Por Twisted Solamente Lo digo Por la Posición Le van A terceriar A All Glory Le van A joder La partida A los Chicos De Twisted Y se Jodió Gracias por Compartir El stream Muchachos Se le Agradezco Muchísimo ¿Sabes cuántos Puntos dan Por ganar La partida? ¿Son 10? ¿Son 10? ¿O? ¿Has sacado Muy pocos Puntos? Sí, son 10 O 8 Creo que son 10 Entonces vienen Siendo 8 Al segundo 6 Al tercero O son 8 Al ganar No me acuerdo Lo que Me subí Y dije Bueno Mañana puede ser Un día Bien Un día Bueno Para ellos Pero Está pintando Fea la cosa Llegó Sari ¿Cómo está Sari? Sara Elizabeth Dice Eso Veo La retransmisión Y Bce Pone 16 eliminaciones ¿Será la mofa? No No, 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 no Cuando lo veo No hacen eso Yo me quedo con verlos Y mueren Sartime No, es que Vicious Arranca bien No, se jodió M2M Y Rato Boy Se complementaron Para acabar Con uno de los planes De Oh, glory Federal Está luchando Contra los Twisted Federal Le pone Robel Gracias Manito Por mandar Ese corazoncito Mi loco Se te agradece Mucho Oh, glory Está tratando De geliar A los players Creo que uno De los players No está conectado Como para poder Ser rescatado Me parece A mí No Ya vuelvo a estar Coño, Robert Cuánto hubiese yo Loco Mira Me hubiese gustado Verte a ti aquí Loco Gracias Gracias a Luis A Donaldo Por esa rocita Mira lo que le dije Aquí viene Aquí viene Loops Contra el glory Y Terceriados Por Twisted ¿Quién la va a ganar? La gana Loops Yo creo que la gana Loops Se jodió el glory Uy, oh Le fallo Oh, my God Lo que hizo este man Loco Lo que hizo este man Tío Oh, GG Y la gana Loops Ok Ok Estuve en lo correcto Entonces Loops Gana Ahí la Loops